Cintia Clitvo está viviendo una etapa completamente diferente en su vida. Ella está triunfando como actriz en Perú, y a pesar de que también está triunfando en el amor con su relación reciente con Rey Grupero, la actriz acaba de romper el silencio para revelar que tal vez su relación termine antes de que ella pueda volver a México. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! A través de un video en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Cintia Clitvo se abrió como nunca ante sus seguidores. Ella confesó lo vulnerable que está al estar tan lejos de su familia, pero sobre todo de su novio, quien es mucho más joven que ella. Hay que recordar que desde el pasado mes de noviembre, Cintia Clitvo se tuvo que mudar a Perú por motivos de trabajo, pero su pareja Rey Grupero no la ha podido visitar porque le tiene miedo a los aviones. Esto por supuesto le impide tomar un vuelo y visitar de sorpresa a su novia. A pesar de que en este video Cintia Clitvo habló de muchísimos temas, cuando llegó a tocar el tema de su relación con el influencer Rey Grupero, llorando aseguró que no es nada fácil, más que nada por la diferencia de edades que existe entre ambos, además de que le tenemos que sumar la distancia. Y ya todos sabemos que amor de lejos, amor de... Los cuatro. Con sus propias palabras, Cintia Clitvo mencionó, La situación con mi pareja está llegando a un nivel. No es fácil tener una pareja más joven, y que esta pareja aguante la espera. Creo que estamos al borde del límite. Me hace falta un abrazo. Con muchísima sinceridad, como nunca antes la habíamos visto, Cintia Clitvo aseguró entre lágrimas que su relación está bailando. Más que nada porque Rey Grupero no entiende la realidad de una persona adulta. Cintia Clitvo en su video también añadió, Hoy no podía con la tristeza, porque además mi relación está bailando. Es muy probable que mi relación se termine, antes de que yo pueda volver a México. Porque es muy difícil para una persona más joven, entender la realidad que uno vive como persona adulta. El tiempo de uno pasa más rápido y más lento a la vez. Extraño muchísimo ser tocada por mi pareja como mujer, y al mismo tiempo no nos entendemos mucho, por la diferencia de edad. Además de que Cintia Clitvo añadió que extraña muchísimo la intimidad con su pareja. Dijo no sentirse cómoda por la gran diferencia de edad que existe entre ambos. Recordemos que Rey Grupero tan solo tiene 33 años, mientras que la actriz 53. Ya al estar platicando con sus seguidores, Cintia Clitvo se abrió diciendo que estaba muy preocupada por la salud de unos tíos, los cuales viven en la Ciudad de México. Y lamentablemente se contagiaron del padecimiento que ha estado afectando a todo el mundo. A final de cuentas tenemos que hablar sí o sí acerca de la gigantesca etapa como actriz que está viviendo Cintia Clitvo. Ella se encuentra en Perú filmando su primera telenovela en este país. A través de redes sociales ella también nos ha compartido su experiencia, en Perú grabando la telenovela Junta de Vecinos. Desde hace algunos meses Cintia está viviendo específicamente en Lima, capital del país, pero también tuvo el enorme y gigantesco privilegio de viajar a Cusco, una de las ciudades más populares y más bellas de este país. La villana de telenovelas también compartió algunos videos, fotografías e imágenes desde el templo de Pachacamac, que según la propia Cintia Clitvo, es una de las edificaciones más antiguas que algunas que existen en Egipto y Babilonia. De acuerdo a los más recientes informes, se dice que Cintia Clitvo al menos estará todavía en Perú durante 5 meses, al menos en lo que las grabaciones de la telenovela terminan. Por ahora Rey Grupero tampoco ha mencionado nada al respecto. ¿Será que definitivamente esta relación llegue a su fin? ¿O tal vez Rey Grupero pueda planear un viaje sin exactamente ir en avión? Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes decirme aquí abajito en los comentarios tú qué opinas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.